¿Quién es? ¿Dica? Han colgado. ¿Creéis que era Juan? Alguien que se equivocó. Juan habría hablado. ¿Tú crees? ¿Qué imaginas? Todos corrimos el mismo peligro y estamos aquí. ¿Qué razón hay para que tarde tanto? Aunque le persiga toda la policía de la ciudad, Juan vendrá. ¿De qué policía estás hablando? Él tuvo el mismo tiempo que nosotros para escapar. Sobre todo para escapar con el dinero. ¿Crees que es a ferotina? Si tanto insistes, te diré que me das asco. Y Juan, ¿también te da asco, Juan? Algún día te arrepentirás de estas palabras. ¿Quieres hacernos creer que todo habrá sido útil? Pregúntaselo a vuestro héroe. El dinero de todos está en sus manos, ¿no? Conmigo siempre fue sincero. ¿Sincero? ¿Ni siquiera sabes que es sospechoso de un crimen? Y no le hagas caso. La oculta la tiene Juan por hacernos esperar tanto. No, no te esfuerces en arreglarlo, Marta. Andrés está tan enamorado de ti que Juan pasó por sus narices y ni siquiera se dio cuenta. Anda, Miguel. Cuéntale a nuestro joven romántico cómo y cuándo conociste a Juan. Anda, díselo para que se empate. Gerardo tiene razón. ¿También tú vas a hacerle caso? Su entrada fue muy rara, Tina. Yo estaba seguro de haber cerrado la puerta. Cuando de pronto nos lo encontramos en el estudio de pie mirándonos fijamente. ¿Y de dónde sacó la llave? No lo sé. No lo sabremos nunca. Estaba ensayando unas revoleras con las chicas. Y ellas no prestaban gran atención al baile. Excitadas por la noticia del crimen que se había cometido la víspera.